Hoy el Deportivo Toluca celebró su centenario con una victoria ante el Veracruz. Pero esto no es el único festejo que tendrán. Tuvimos una charla con el dueño y presidente del club, Don Valentín Díez, que nos habla de las sorpresas que continuarán para el festejo de los 100 años de los Diablos Rojos del Toluca. Sería fabuloso conseguir, por ejemplo, un Manchester United que es el símil del Diablo Internacional, ¿no? Con este Diablo Mexicano sería algo que sería buenísimo, ¿no? Bueno, miren, en ese caso te voy a decir lo ideal, pero pues no todo se puede. Es que pudiéramos haber celebrado todo junto. Pero consideramos que vamos a concentrarnos ahora en lo que es el centenario. A finales de abril ya tendremos listo todo lo que hemos preparado para el centenario. El libro, una maqueta del estadio, estamos preparando también. Después vamos a mostrarte en exclusiva, yo le acabo de conocer, la primer camiseta que vamos a sacar ya con motivo de esto, el himno y el día 7 de mayo hemos reservado la fecha o para un gran evento de tipo artístico para hacer algo que deje huella y que sea la verdadera inauguración del estadio y que quede culminada con un partido internacional, con un torneo de diablos, que vengan los diablos del Manchester, los diablos de Bélgica, los diablos de Argentina y los diablos de Toluca, o que traigamos un solo equipo. ¿Ese onceavo título lo van a buscar en este torneo que sería fenomenal? Pues mira, no solo lo vamos a buscar, sino que ya están motivados, incentivados y amenazados que lo tienen que lograr desde el director técnico a todos los jugadores. Está puesto sobre la mesa, es un objetivo a lograr y hay que conseguirlo. ¿Por qué es que esa necesidad de no incluirlo dentro de los equipos grandes de los demás? Bueno, mira, creo que en esta vida todos tenemos aciertos y también errores. Y quizás un error es que no hemos dado la debida difusión a todos esos logros y creo que debemos de hacerlo y vamos a proceder ahora ya con este festejo del centenario a que sea un camino a seguir. Creo que es una de las cosas que tenemos que combatir por ella y nos van a escuchar más. De ahora en adelante estaremos hablando quizás de una nueva era del Toluca con un manejo quizás con mayor proyección. Tenemos que llegar al once, el campeonato número once, onceavo título para el Toluca y después vamos por el doceavo porque queremos ser considerado, no entre los grandes, queremos ser considerado el más grande del fútbol mexicano. El más grande quiere ser Toluca, el más grande, dice vamos por el onceavo y el doceavo, uf. Y el treceavo, el onceavo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero para ser mejor y más exactos. Gol de Uribe, metió el gol, minuto 22, pero después tuvo tres claras mano a mano o cuatro contra Melitón que fue la figura del Veracruz y finalmente no lo consiguió. Se disparó al poste que por poco es gol. Reina. Reina, reinoso que dirige al equipo Jarocho y el Veracruz aguantó la altura de Toluca y le jugó bien. Y corrió, y corrió. Tuvo Toluca para meter más, para ganar con mayor holgura. Varias. Y en el gol la importancia es ambuesa, con esa capacidad, ese equilibrante que tanto está extrañando el América en estos momentos. Y el centro perfecto. Ahora, yo no puedo dejar de destacar, ciña. Digo, entrará un rato, qué talento tiene. Cada vez que toma la pelota, bueno, puso a Uribe dos veces delante del portero. Sí, sí, sí. Ahora, hay que atribuirle méritos a Melitón, que estuvo muy bien. A Melitón, muy bien. Del mano a mano con Uribe en el duelo que tuvieron, Melitón le ganó todas. A Melitón, muy bien. El cabezazo le ganó todas. La Cruz Reina está recuperando nivel, viste el disparo de derecha. Sí, el Reina está recuperando nivel. Cuando haces bien las cosas, lo de Toluca, ¿no? Por ejemplo, Cristante es gente que se ha preparado, figura de Toluca, pero su primera oportunidad no la tuvo. De muchos años en Toluca. Ahí se ha venido preparando en equipos de Liga de Ascenso y demás. Estuvo en la Cruz. Sí, claro, de auxiliar del Chelis. Y luego tomó a Coras y se estuvo preparando. Y, por ejemplo, llamó a Ciña, ¿no? Gente que es un referente de Toluca. No lo pone de inicio, pero sabe que el apoyo que tiene del público va a sumar en el vestidor. Y es gente de ahí, de casa. En su centenario. Han hecho todo bien, ¿eh? Pero sobre todo... Nada más terminar, Luis. Y van a pelear por el título. Es decir, hay un respaldo. Tienes en tu centenario, tienes el estadio, ¿no? La remodelación que quedó precioso el estadio. Todavía no se ha terminado porque le falta una parte que está con una manta tabla. Seguramente, José Ramón, y va a quedar precioso. Pero tu técnico es un referente del Toluca. Tienes jugadores identificados con la afición. O sea, felicidades para la directiva de Toluca. Yo, por ejemplo, lo de Ciña, la importancia que tienes que entender. Muchas veces los entrenadores, sobre todo esa nueva generación, apuestan por sus excompañeros porque, al final de cuentas, jugaron juntos. Hay que recordar que Ciña empezó siendo titular con él. El torneo pasado, con él arranca. Y el equipo no funcionaba. El equipo iba para abajo y para abajo porque ya se veía que no tenía las condiciones... Esta encuesta no le va a gustar para nada, Sague. Toluca le está enseñando a América cómo celebrar un centenario. No le va a gustar a Sague. No, no, no. Está haciendo bien las cosas. A toda la gente del América. Y es líder, no de casualidad, porque sigue mostrando un fútbol intenso, un fútbol vertical, un fútbol como realmente a principio le estaba costando trabajo a Cristante. Está aprovechando su cancha. Y después, bueno, hay que recordar que jugó mucho tiempo, inclusive en una cancha alterna. Pero empezaron a hacer las modificaciones necesarias para que ese equipo fuera más compacto. Y hoy en día, con contrataciones puntuales, en zonas que sí necesitaban, y no es casualidad que el Toluca hoy día sea el líder de ese torneo. Yo estoy de acuerdo contigo. Inició cuando lo recuperó, después de haber estado en Querétaro. Querétaro, así es. Lo puso de inicio. A lo mejor físicamente no estaba en su... Ni va a estar. Pero Toluca tampoco estaba. No, tampoco. Claro que no. Espérame, pero es muy difícil también que un solo jugador te haga funcionar un equipo. Tuvimos todos, tuvimos de acuerdo que Toluca iba a ganar todos. Pero marca después una diferencia cuando entra, por ver los minutos que le da. O sea, se ve que es un jugador diferenciado. Es un jugador que sabe que... Siña, cuando tiene la pelota. Y a lo mejor toma desgastado al equipo rival. Diferenciado. Pero tiene un talento y tiene un timing. Y tiene una precisión en el golpeo, en la entrega. Yo te digo, hoy puso tres, cuatro servicios, que lo hace en todos los partidos cuando entra. Incluso de cabeza, viste, la pelota que le baja dentro del área. Ahora ya juega caminando, sí. Sí, no, no, pero... Pero no necesita correr. Tú cuando recurres a Siña, no estás buscando que vaya a ser la solución. Ni te imaginas que Siña pueda darte lo que te dio hace diez años. Pero, ¿sabes qué, Luis? Yo sí soy de los que está a favor de que a ese tipo de íconos, de figuras, sí tienes que dejar que se retire en tu casa. Y algo se va a aportar, ¿eh? Dentro y fuera de la cancha. No, por supuesto. Equipos identificados, Paco. Hay muchos equipos, hoy en día, si hablamos de los grandes o de los mayores poderes de convocatoria, no están identificados con sus aficionados. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen jugadores referentes que han marcado una historia importante. Para acabar pronto, equipos como América y Cruz Azul, en este momento, con lo que te ofrece Siña, ya quisieron tenerlo, ¿eh? Roberto, Toluca está identificado, está jugando bien. ¿Lo ves para campeón a Toluca? Está jugando muy bien. Y lo de Siña, para que rinda frutos ese talento incomparable, necesitas que los compañeros hagan muchas otras cosas. Siña no funciona así porque sí en cualquier equipo. Claro. Necesitas un equipo con este empaque compacto, todos defienden, todos atacan, y entonces, si media hora, por supuesto que el salto de calidad te lo puede dar Siña. Dicen que siendo un equipo chico no le interesa a nadie lo que hace Toluca. Yo no lo considero chico a Toluca. ¿Quién dice eso? No, Toluca es grande. Pero que es un equipo chico Toluca, ¿eh? Eso dicen, es un equipo chico. No le interesa a nadie. Y no solamente de Siña, Pablo da Silva también. Claro. En su momento lo habían relegado y lo regresaron. Después de América y Guadalajara, es el equipo con más títulos, José Ramón. No soy también quien dice, yo no comparto eso. ¿Quién era el gran protagonista hace años de los pentagonales en México? Toluca. Han tenido grandes. No, no, no. Y campeón con Don Ignacio Trelles. Trelles, Ricardo de León. La bombonera, una cancha complicadísima. De siempre, históricamente. A ver, recordemos rápidamente los técnicos campeones. Trelles, Ricardo de León. Mesa. Mesa. El Ojitos Mesa. Jorge. El Chepo. El Chepo. Alberto Jorge, bueno. El Chepo. El Chepo. El Chepo de la Torre. Algunos de los técnicos que pasaron. Bueno, la ventaja de Ramón Rizo. La verdad, Santander no estuvo al nivel del partido. Inclusive el partido se vuelve ríspido porque deja de sancionar algunas situaciones. Zambuesa y Reina fueron severamente castigados. O sea, les dieron durísimo. Zambuesa recibió cinco. Y vean aquí, todavía en el suelo le dan de patadas y no hace nada a Santander. Por eso se le empezó a complicar el partido. Sí, hay acciones que tuvo que mejorar. A Reina le cometieron cinco faltas y terminó amonestado. Y todavía Ríos aquí le da un golpe en la cabeza, en la cara casi. ¿Pero quién terminó amonestado? ¿Reina? Reina, sí. ¿A pesar de lo que le pegaron? A pesar de lo que le pegaron, terminó amonestado. Aquí vean cómo le dan de patadas a Zambuesa en el suelo. A la torre. Exacto, a la torre. Y no lo expulsa. Entonces, hay que cuidar al jugador hábil en estos partidos. No es posible que a los dos jugadores más importantes de estos equipos los taparan a patadas hoy. Hoy fue un rosario de patadas y de faltas para ambos. Y Santander, la verdad, estuvo lejos, lejos de un buen nivel. Amonestó a solicitud de los jugadores cuando le protestaban. Ese marotazo era una amarilla, ¿eh? Pues, por lo menos, José Ramón, por lo menos la de Ríos. Ya no tenía nada que ver si habían caído al suelo. Y abajo en el suelo le peguen la cabeza Ríos a Reina. Entonces, sí, el trabajo arbitral bastante malito. Bueno, Ramón, una base importante, Talavera también, no hay que... No, Talavera. El portero que lleva muchos años, Talavera, el mismo Ríos. Talavera, Pablo. O sea, tiene una columna de jugadores que están identificados con la institución. Yo creo que eso es fundamental para cualquier equipo en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a pasar.